En circunstancias de esclavitud, 43 mexicanos fueron rescatados de su albergue y del reforzamiento a laborar como haciadores de hoteles. El grupo, compuesto por más hombres que mujeres, llegó sin documentos a Canadá mediante traficantes de personas. Un funcionario de esa nación infirió que los rescatados pagaron a los traficantes elevadas sumas de dinero para abandonar México. Pulso Sur, el canal de la capital.